Bueno, estábamos recapitulando esto, el operador lógico y lo estamos logrando con esta multiplicación entre el número flotante, pero fíjense que esta primer, lo que está aquí en el paréntesis va a dar como resultado 1 o 0, 1 en el caso de que esto sea cierto y 0 en el caso de que no sea cierto, igual para acá, esto que está entre este paréntesis va a dar 1 en el caso de que esto sea cierto y va a dar 0 en el caso de que no sea cierto, de que sea falso, y ahora si todo esto, si esta multiplicación de estas dos cantidades es igual a 1, significa que esto es verdad y que esto también es verdad, en el caso de que eso sea así, entonces se le está asignando el valor que quiero asignar, lo que es x intento, y si no fuera así, porque al menos una de las dos condiciones no se satisface, entonces le estamos asignando el valor por defecto, ok, ahí tenemos. Entonces, esto me asegura, que el centro de la circunferencia esta que está acá, ¿si? Este, entre esta, este segmento y este segmento. Vamos con otra parte acá, y es la operación lógica O. Yo aquí voy a utilizar, voy a decir, bueno, yo voy a colocar ahora el centro, el centro de la circunferencia, fuera del rectángulo, bien para acá, o bien para acá, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, x centro, ¿si? Va a tomar el valor que yo le coloque aquí, cuando me corresponda, pues ahora voy a cambiar esta parte de acá. O sea, me va a dar x centro, va a tomar el valor que está acá, si x centro está menor o es menor que x izquierdo, ¿si? O, ahí está la operación lógica, o x intento sea mayor que x derecho. Eso es la operación lógica. Por una parte, la condición de que sea menor que x izquierdo, es decir, que x intento sea menor que x izquierdo, ¿si? O que sea mayor que x derecho. En el primer caso, la circunferencia puede estar, digamos, por acá, digamos, hueco por este lado, o la circunferencia estaría centrada en alguna parte por acá, o en alguna parte por acá, incluso fuera de la, de este cuadrado. Vamos a ver cómo hacemos esto. También se hace con una, con una operación acá. Vamos a ver acá. Este, la primera condición, x centro. Entonces, yo le estoy asignando, yo le estoy asignando acá un valor de 80, ¿si? Esto va a quedar, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer para que caiga por aquí primero el centro, y esto sería, como x izquierdo es 25, yo voy a colocar aquí 20, ¿si? para que la, para que la circunferencia esté centrada por acá. Y vamos a ver cómo modificar esto. Entonces venimos acá. Entonces, vamos a borrar todo esto. y decimos entonces, x intento, que es lo que estoy intentando asignarle a el centro. x intento, vamos a colocarle estrictamente menor, menor que x derecho. Si es menor, entonces, si es menor, entonces, bueno, se satisface esta condición. Eso es por una parte. Y la otra es lo siguiente. La otra condición sería así. No le va a colocar aquí el operador todavía. La otra condición sería, dd, x intento, que sea mayor, estrictamente mayor, vamos a colocarlo así, a x derecho. ok, entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí va a pasar lo siguiente. Si esto fuera igual a, ok, no, primero tengo que establecer aquí, esta parte de acá. Vamos a colocarle aquí un más, que es el operador lógico asociado al ojo. Entonces, vamos a ver, pero entonces, vamos a colocar que si esto que está acá, si al menos una de estas dos me da cero, ya, pero un momento, aquí esto parte, que vamos a colocar aquí cero, vamos a seguir con esto en la siguiente clase, en la siguiente video. Mientras tanto, la invitación es que se suscriban al canal, a que, a los canales de Odis y Youtube, a que compartan y a que le den like si les gustó. Ok, saludos.